A la Comisión de Salud y Seguridad Social fue remitida la Ley del Digesto Jurídico Nicaragüense de la Materia de Bienestar y Seguridad Social que fue presentada en el Plenario Nacional. Por su parte, la diputada Adilia Salinas dijo que la Ley de Seguros Sociales es buena, pero que hay una gran inestabilidad del país con el desempleo y esto obliga a los nicaragüenses a emigrar a otras naciones. Es cierto que está muy buena, la ley está excelente, esta ley del INSS, pero realmente hay una gran inestabilidad laboral en el país, donde si hay 300.000 afiliados que cotizan cada trabajador, vemos que ya para el día de mañana ya están, o sea que los afiliados no hay estabilidad laboral, entonces ya no se cuenta con ese ingreso del Seguro Social, porque hay mucha inestabilidad en este país, hay falta de empleo, vemos el tema de los migrantes, cómo van sufriendo, cómo están yéndose por puntos ciegos, donde vemos que en el país no tanto la falta de empleo, sino la seguridad también y las libertades que faltan en el país, no hay estabilidad en el país, ¿verdad?, político y social. Salinas agrega que se debe de implementar más políticas públicas en el país. Si hablamos de esta ley de seguridad social, es de que las políticas públicas del Estado es invertir más, pero aparte de que vos invertís más, para un ejemplo ahorita con el tema del COVID, el Ministerio de Salud tiene que garantizar que realmente vos tengas, ¿verdad?, medicina, sinceramente, en los hospitales, que los jubilados tengan derecho a su medicina, a que se les hagan sus exámenes, a que se les garantice su medicina y sus exámenes, pero realmente en buenas condiciones, y en el caso también de su jubilación, que la gente, hasta 17 años de vida, tiene que entregarle 17 años, ¿verdad?, al Estado, su que tiene que aportar ese dinero que tiene ahí el trabajador, para que el día de mañana ellos puedan obtener ese seguro de vida. Noticias 12, Darlen Tellez.